Mucha atención a esta noticia del Caribe. El director de la Agencia Nacional de Tierras tomó acciones legales ante el Tribunal de Bolívar para anular el contrato de arrendamiento de 10 predios que están en manos de particulares en Islas del Rosario. Nicolás Rojas, buenas tardes, usted tiene los detalles. Estos son predios que fueron arrendados entre los años 2015 y 2016 a particulares. Lo que ha señalado el director de la Agencia Nacional de Tierras es que estos contratos de arrendamiento se firmaron por precios irrisorios, pues en miles de hectáreas muchos de los particulares que están en propiedad en este momento, los predios están pagando arriendos por 100 mil y 200 mil pesos. Lo que ha señalado adicionalmente es que encontraron otra serie de inconsistencias por las que buscan que se andulen estos contratos. Primero que no corresponde a los avalúos, está por debajo los avalúos hechos por el IGAC en su momento. Dos, los contratos fueron firmados el último día de existencia legal del INCODER y ya no tenía facultades para hacerlo. Tres, debían asesarse en escritura pública y no existen escrituras públicas. Y cuatro, duplicidad en los contratos. Lo que busca la Agencia Nacional de Tierras con estas acciones legales es que estos predios pasen a las comunidades de las Islas del Rosario para que allí ellas mismas sean las que puedan adelantar estos proyectos de turismo. Son 10 demandas las que se pusieron en este momento, pero lo que ha señalado el director es que después de que termine la vacancia judicial van a poner 70 demandas más por otros predios que tienen identificados en esta isla. Gracias.